¿Qué haces con el feedback que no te gusta? Algo que no nos enseñan de pequeños es a cómo utilizar el feedback que no esperamos, el feedback que no nos gusta. Feedback que a veces llamamos feedback negativo, que en el fondo no es negativo, simplemente es un feedback no esperado. Generalmente es el feedback que más nos enseña, pero eso solo ocurre si haces un uso adecuado de este feedback. Generalmente hablamos de una respuesta antagonista al feedback cuando no hacemos nada y lo ignoramos. Una respuesta victimista cuando lo que hacemos es sentirnos víctimas de lo que está pasando y en lugar de buscarle otra utilidad a ese feedback, simplemente contarnos que no hay nada que hacer con él. Y finalmente tenemos el feedback o el uso oportunista del feedback, que es el que utilizamos cuando decidimos aprender de eso que acaba de pasar, de eso que no nos estábamos esperando en mi caso. Hace un rato iba a grabar y empezó a llover y de repente mi primera reacción fue ¡No, mierda! Feedback. Bueno, primero lo ignoré, que fue el antagonista, luego critiqué, me sentí víctima y después dije, bueno, pues espero, me pondré a grabar un poco más tarde. Aquí estoy grabándote este vídeo para que te des cuenta de que siempre vamos a aprender de circunstancias, aunque a veces las más duras parecen más complicadas, pero siempre tienen lecciones que a veces hay que esperar bastante con el tiempo para que nos demos cuenta de la lección o podemos también aprender a colapsar el tiempo y aprenderla mucho más deprisa, pero eso es por otra lección.